Vamos a ganar, la banda está de fiesta, vamos campeón, no falles a pichada, la gente sigue en la buena y en la mala, vamos campeón, no falles a tu gente, yo soy más malo, yo soy independiente, no soy así, a nivel yo no quiero, vamos a matar a todos los que yo quiero. Yo que quiero vivir, county, si no soy mi vida, siempre hay San Miguel Negri, vayas a donde vayas, que tan trichada la gente inclusion, vamos campeón, vamos a ganar, la banda está de fiesta, vamos campeón, No falles a tu hinchada, la gente sigue, la buena se la mala, vamos campeón No falles a tu gente, no somos amados como el independiente Yo soy así, a nivel yo no quiero, vamos a matar a todos los que no quieren